el debate presidencial en arroz y habichuelas básicamente tienes dos viejos tojos pero entonces uno es Mr. Burns y el otro es el abuelo de los Simpsons entonces la diferencia es que Mr. Burns pues lo único que hace es mentir y es un racista que quiere ser el dictador y el abuelo Simpson pues me la está muerto en enero 6 todo lo que pasó no fue nada terrorista yo solamente quería que el gobierno ya no existiera y fue culpa de Nancy Pelosi eso fue culpa de ella yo le di a los nazis que vinieran al Capitolio pero Nancy Pelosi no quiso las mujeres están teniendo hijos por nueve meses y después cuando paren los matan todo el mundo sabe eso no eso no eso no 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 el gobernador de Virginia dijo que va a matar todos los niños solo Dios puede matar niñas primagéritas y además de eso a menos que pongan la sangre del cordero todos van a morir pero solamente los mexicanos y los latinos que quieren coger todos los trabajos negros que está pasando yo no tuve sexo con ninguna porn star el cielo es color verde y todo el mundo lo sabe además yo soy Jesucristo yo soy el rey yo no miento todo el tiempo créanme yo lo que miel de debate ay Dios mío a mí me parecen los dos candidatos exactamente iguales de excelentes de verdad que no se por cuál votar Busho tú estás en Puerto Rico nosotros no podemos votar por el presidente de los Estados Unidos ven por eso es que necesitamos la estadidad de la nada es posible gracias al apoyo del pueblo que nos patrocina cada camisa, sticker o juego de cartas que nos compras nos ayuda a seguir haciendo más videos apóyanos en patreon.com slash de la nada tv tripleta